¿Existen los universos paralelos? La mayoría de los científicos modernos creen que sí, y además, recientemente, un equipo de investigadores comandados por el físico Howard Wiesman de la Universidad Griffith en Australia, proponen que los universos paralelos no solo existen, sino que, además, interactúan entre ellos, influyéndose unos a otros, con una imperceptible fuerza de repulsión. Es decir, que en lugar de evolucionar de forma independiente, estos mundos cercanos se condicionan. Esto significa que, por alguna razón que todavía desconocemos, un mundo paralelo podría interactuar con el nuestro de alguna manera, y eso mismo es lo que le ha ocurrido a un extraño hombre que afirmó venir de un mundo paralelo al nuestro. Diciembre de 1850. Un hombre aparece desorientado cerca de una ciudad alemana llamada Frankfurt de Oder. La gente del lugar lo entregó a las autoridades de la ciudad, ya que hablaba un alemán muy extraño, y no lo entendían. Los oficiales de policía lo interrogaron en comisaría, y él afirmó que su nombre era Jopar Boring, y que procedía de la Xaria. Los oficiales pensaron que estaba loco, pues la Xaria no existía. Todo aquello era muy extraño, y despertó la curiosidad en los oficiales, así que siguieron interrogándolo. Él afirmó como si supiera de toda la vida que la Xaria pertenecía a Sacria. Los oficiales no entendían nada. Todos estaban confusos, los oficiales y Jopar Boring, que tampoco entendía por qué los oficiales estaban extrañados. Él siguió contando todo como si resultara obvio, y le siguió contando que hablaba varios idiomas, el laxariano y el abramiano. El alemán lo hablaba, pero con algunas variaciones. Los oficiales no entendían nada, pero siguieron preguntándole de dónde venía, y qué hacía allí. El extraño hombre contó con todo detalle que él hablaba y escribía el idioma de la Xaria, y que el abramiano era un lenguaje de su pueblo natal. También relató que su religión era la hispatiana, que según comprobaron los oficiales, era muy similar a la cristiana. Después prosiguió contando que él había atravesado el océano en barco para buscar a su hermano, pero sufrió un terrible naufragio en el viaje y terminó allí. Según Boring, tuvo muchos problemas con la gente del lugar porque nadie lo entendía. Él solo buscaba un lugar conocido para quedarse, pero no lo encontraba. Estaba completamente desorientado. Según el hombre, él provenía de la Xaria, que pertenecía a Sacria, pero también existían otros cuatro continentes más, llamados Aflar, Aslar, Auslar y Euplar. Los oficiales no entendían nada. Sin embargo, se dieron cuenta de que el hombre no había cometido ningún delito y simplemente lo dejaron en libertad. Jamás se volvió a saber nada de él. Más tarde en la increíble historia, apareció en numerosos artículos, como en el diario de Toulouse el 17 de abril de 1851. También el famoso escritor inglés John Timms relató su caso en 1852 en su libro Yearbook or Facts of Science and Art y apareció en el anuncio de datos en ciencias y arte. John Timms informó que Boring fue llevado a Berlín para ser cuestionado y estudiado. Poco después, simplemente desapareció. Finalmente se sabe que la historia fue contada en el libro El directorio de posibilidades, publicado en 1981 por Colin Wilson y James Grant. Según parece, el hombre existió. Pero, ¿estaba loco o provenía realmente de un mundo paralelo? Evidentemente, ningún escéptico se cree esta historia, la verdad. Lo que suelen afirmar es que, bueno, este hombre, aparte de estar un poco chiflado, debería de sufrir de un trastorno, ¿no? Se habla, sobre todo, de esquizofrenia o algún trastorno de personalidad y que el hombre, por alguna razón que se desconoce, apareció allí y, en definitiva, que estaba loco. Según algunos expertos, los idiomas se los pudo haber inventado o pudo, sencillamente, haber sido como una especie de mezcla, ¿no? De, por ejemplo, alemán y ruso o alemán y polaco. Aunque, bueno, a mí lo que sí me parece muy raro es que dijera todo eso de repente a las autoridades sin apenas pensarlo. La gran pregunta es, teniendo desde luego una gran evidencia de ese caso en artículos y libros, ¿dónde está ese hombre? ¿Dónde está Jopar Boring? ¿A dónde ha ido Jopar Boring? Yo creo que quizás, seguramente, nunca lo sabremos. La verdad es que lo que sí sabemos es que cada día los científicos están más convencidos de que los mundos paralelos existen. Nos vemos en el siguiente videoprograma. Hasta la vista.